De lunes a viernes 7 pm, no te pierdas En la vía, noticias, en todas partes Robo de medidor de agua genera gran desperdicio de este líquido Captura nuevamente a Cucaracho Comunidad Embera mendigando en las calles de Popayán Pediatra Víctor Hugo Rodríguez recibe mención de honor Todo esto y mucho más son los titulares de la presente emisión en la vía, noticias